Más adelante vio como la figura de un hombre se aparecía frente a él, en efecto, era el espíritu de José, que lo llamaba y le decía que tenía que pagar por todo lo que había hecho, el padre llegó asustado a donde lo recibieron los hijos y sin nada que decir cayó desmayado, tiempo después el padre de Eugenia enloqueció y después murió, nadie se explica lo que sucedió pero dicen que fue el fantasma de José quien se lo llevó, Con el correr de los años los vecinos comenzaron a ver un terrorífico espanto que bajaba del cementerio con una túnica negra, ojos brillantes y unas largas cadenas, déjame tu comentario si quieres la leyenda completa suscríbete para más contenido